El Espíritu erido, allí nos han perdido los negros dios. ¡Avante, Jesús mío! ¡Oh, vas a Dios de mí! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! ¡Ven a la fiesta río, y que te va a venir! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video